Yo había traído una ponencia que intentaba sumar teoría y traía hipótesis de venidas de estudios y de miradas que tengo. Pero cambié de idea porque en realidad sentí que por ahí hay otra búsqueda en este momento acá y que venía a cuento sumarme a esa búsqueda hablando de mi propia vivencia. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, a escasos metros del Congreso. Viví ahí 20 años, activé en el único sindicato mayoritario de prensa que hay en Argentina, que era en ese momento la UDBA. Fui secretaria de prensa de una organización de derechos humanos muy grande de Argentina, que es Abuelas de Plaza de Mayo, durante muchos años. Formé parte de la creación de la Casa de Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora y me convertí en una articuladora entre esas organizaciones y algunas territoriales como el MTL y el MTD. Y creamos bibliotecas y teorizamos, hicimos foros y congresos y nos la pasamos hablando de lo que había que hacer y de cómo había que hacerlo y de todas las formas posibles, de no repetir la historia, de crear nuevas. Pero en realidad solo nos movimos en los marcos de los foros y pocas veces concretamos algunas actividades. Entonces un día me di cuenta que aquella teoría de construir de cero había que modificarla por volver a las fuentes. y a pesar de que yo tampoco estoy de acuerdo con la familia, rompí con mi familia todo lo que tenía, toda la estructura en la que me movía. Me salí de Buenos Aires, me salí del periodismo, me salí de las organizaciones de derechos humanos y me fui a vivir a un pueblo que no tenía ni agua corriente, ni gas, ni pavimento, ni bancos, ni nada. Más que la naturaleza y una comunidad muy pequeña, arisca, cerrada, en las sierras. Y decidí primero construirme yo, hacer el cambio interno, salir de lo colectivo, simulado colectivo, pero completamente atomizado, puesto que las abuelas ya no se hablaban con las madres, las madres no se hablaban con familiares, familiares no se hablaba con el CERPAJ, el CERPAJ no se hablaba con Asamblea de Derechos Humanos. Y a su vez el MTD tenía conflictos con el MTL y no se hablaba con el MOCASE, y el MOCASE venía peleándose con los campesinos del norte porque tenían problemas territoriales con los mapuches y parecía todo un gran colectivo y estaba todo atomizado. Entonces decidí salirme de allí y construir definitivamente la individualidad, es decir, hacerme cargo de mí misma en principio y darle herramientas a mis hijos para que se hagan cargos de sí mismos en un segundo plano. Entonces me fui a vivir a este pueblo donde todo tiene escala humana. Y ahí me reencontré primero con la historia. Dije, somos un pueblo, en líneas generales Latinoamérica, está compuesta por sociedades que fueron fundadas por campamentos de saqueo, por comunidades pequeñas que llegaron para robar. Y de algún modo yo sentí que repetía la historia, insertándome en un pueblo que tenía dos viejas comunidades descendientes. Claro, por supuesto, en Argentina no tenemos aborígenes, tenemos descendientes todos cruzados con españoles, pero descendientes ellos de dos comunidades fuertes, los sanavirones y los comechingones. Y yo me sentí el español que venía con toda mi sabiduría, con toda mi universidad y con toda mi práctica a colonizarlos de algún modo, porque por supuesto me inserté en la sociedad, entré en la cooperativa de luz, en la cooperadora de la escuela, fundé una biblioteca popular y articulé con el movimiento campesino. Pero me di cuenta que necesitaba esto, ¿no?, lo que decía recién, volverme un individuo para poder construir colectivo. Así que me relacioné primero con la tierra. Tuve que aprender a sembrar, tuve que conocer la luna y sus fases, tuve que comprender la problemática del agua, porque para tener lechuga, además de tierra, hay que tener agua. Tuve que entender lo que era la minería a cielo abierto. Y finalmente tuve que entender que yo era una enorme productora de contaminación, que dejaba cada día bolsas grandes de basura personal, de la que no me podía hacer cargo. Así que tuve que ponerme en la espalda el tema de la basura, comprenderlo, estudiarlo y activarlo. Primero en mi, pero insisto, primero en mi propia casa, educándome yo y luego a mis compañeros de vivienda, hijos, madre, marido, etcétera. Y luego salir al pueblo a trabajar con ellos el tema de la basura. Justo sobre eso yo había preparado toda la ponencia para plantear que no nos hacemos cargo ni de nuestros propios problemas si pretendemos construir movimientos que le solucionen la vida a todo un país. Entonces, pensaba que bueno sería que pudiéramos volver a las fuentes con los viejos sabios o con los jóvenes. De cualquiera de las dos maneras podemos construir. Los jóvenes son un poco soberbios, es verdad. Fuimos todos en la juventud soberbios y pensamos que podíamos superar a los viejos en conocimiento porque fuimos a la universidad o porque aprendimos más rápido. Pero dentro de esa soberbia, dentro de esas cosas negativas, los jóvenes tienen una capacidad de crear redes, de imaginar construcciones nuevas, de generar en la cultura muchas cosas nuevas, música, arte, todo para eso. Y por otro lado, los viejos nos dan ese saber que es muy diferente al conocimiento, que es la sabiduría, que es marcadamente diferente y que nos permite construir. Y entonces, estando ahí, en este esquema que cuento, me reencontré con mi oficio. Volví al periodismo porque me di cuenta que las grandes problemáticas que tenía el pueblo multiplicado, en las comunidades campesinas vecinas, la gente de la cooperativa de luz, la propia escuela, eran los medios de comunicación. Los medios de comunicación que son enormes gestores de sometimiento. Entonces, los medios allá, la industria de los medios allá, haciéndonos mierda, y nosotros, pobres, sometidos, sin encontrar una forma de guerrear contra ellos. Entonces dije, aquí hay de nuevo una fisura y puedo retomar algo que formó parte de mi oficio durante 30 años. Entonces, volví a la comunicación, volví a estudiarla incluso, porque al vivir de este modo, al buscar esta buena vida y al reencontrarme con lo verde, entre comillas, descubrí que también el tiempo tiene otro valor. Y entonces, uno puede volver a usar su tiempo a su manera. Y entonces, volví a estudiar. Y ahí me di cuenta que esa anulación de los flujos de la que hablaba Raúl y algunas problemáticas de atomización de los colectivos que hablaron los otros compañeros tenían que ver con que hay una ruptura del código, con que las élites se adueñan del lenguaje y con que ese código interrumpido nos impide continuar las relaciones, crear las redes y, de algún modo, encontrar herramientas que nos ayuden, no digo a ser libres e independientes, pero por lo menos asociarnos y combatir las problemáticas más unidos. Y creo que está ahí, en los medios de comunicación, uno de los elementos. La radio, por ejemplo, es un medio de comunicación absolutamente simple y económico que se puede hacer desde cualquier lugar, en cualquier habitación, en cualquier patio, en cualquier comunidad pequeña. Y además, todavía hoy, puede violar las leyes y los reglamentos de los gobiernos, de los estados. Es posible obtener frecuencias y transmitir por la vía clásica, pero también es posible, a través de la Internet, crear redes y unir pueblos, comunidades, movimientos, como le quieran llamar, no ya los tradicionales, sino los de los que estamos hablando acá, nosotros, ustedes, todos los grupitos. Y los invito a que pensemos eso como una herramienta de construcción, los invito a que dejemos de hablar mal de los medios y empecemos a hacer los medios, así como los invito a que dejemos de hablar de las teorías, de cómo abordar la individualidad para eliminarla y construir el colectivo, haciéndonos nosotros primero unos individuos que seamos sustentables y después podamos juntarnos. Y además, quisiera hacer hincapié en el rigor, que está un poquito desgastado y vapuleado, sobre todo dentro de las organizaciones. Es cierto que cuando se crea un grupo nuevo, de lo que sea, de lo que vaya a ser, así vayan a armar una huerta comunitaria, de lo que sea, siempre hay uno que antes fue militante y ese, naturalmente, va a ser el jefe. Y ese, naturalmente, va a imponer algunas reglas. Y ese es el sistema antiguo que me parece que tenemos que eliminar y que lo tenemos que hacer a partir del rigor de la honestidad y de la horizontalidad. De verdad, hacerlo. Digo rigor porque no es solamente decir, bueno, hagamos, van, por favor, hagámoslo. No, hagámoslo con el rigor de la ética que implica que si nos vamos a asociar de forma horizontal, lo hagamos. Y si hay un joven que está poniendo lo suyo y que merece ser el que coordine o que dirija, que lo hagamos, que lo dejemos, que compartamos, que aprendamos y que nos sometamos nosotros a esa misma organización que estamos defendiendo. y, por supuesto, agradezco que me hayan invitado a haber conocido gente tan linda y haber aprendido un montón de cosas en estos dos días compartiendo con los compañeros. Gracias por ver el video.